Muy buenas noches. Veo muchas celebraciones en las sedes de los otros partidos. Parece que han ganado todos. Y por eso yo voy a aprovechar en la noche de hoy para dirigirme a los españoles con toda seriedad y con toda responsabilidad. En primer lugar, quiero felicitar al señor Feijóo como ganador de las elecciones. El señor Feijóo ha ganado las elecciones como quería y además lo ha hecho no dependiendo de Vox, como también quería. Imaginamos, en consecuencia, que mantendrá la oferta al Partido Socialista para ver si le permite gobernar. Esa oferta que ha hecho al Partido Socialista durante toda la campaña y que está detrás del blanqueamiento de los cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez. En segundo lugar, quiero señalar lo que es una muy mala noticia para muchos españoles. Pedro Sánchez, aun perdiendo las elecciones, puede bloquear una investidura. Y peor aún, Pedro Sánchez podría incluso ser investido con el apoyo del comunismo, del separatismo golpista y del terrorismo, ahora con mucha más capacidad de chantaje que en la anterior legislatura. La siguiente reflexión es por qué ha ocurrido todo esto. Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia, la desmovilización. Ver a algunos repartiéndose ministerios, nombrando vicepresidencias, decidiendo que no había que acudir a los debates electorales, está claramente detrás de la desmovilización de una parte del electorado de la alternativa. Ver a algunos durante estos cuatro años votando en contra de las mociones de censura contra Pedro Sánchez está claramente detrás del blanqueamiento de estos años de gobierno socialista. Ver a algunos ofreciendo pactos de Estado de manera permanente al Partido Socialista está detrás del blanqueamiento del Partido Socialista y de la desmovilización de la alternativa. Además, hemos visto a los medios afines al Partido Popular apelando de una manera que no podía ser más burda al voto útil y perjudicando la suma de la alternativa. Y les hemos visto a esos mismos medios contribuyendo, igual que los medios de izquierda, a la demonización de Vox y, por lo tanto, alentando a los electores de izquierda. Ahora, permítame también que haga una reflexión sobre la campaña electoral. Vox es el único partido en España que se ve obligado a seguir haciendo campañas electorales bajo la violencia. En esta campaña electoral también la hemos padecido, pero es verdad que ha habido menos violencia. Probablemente porque se han dado cuenta que con las piedras no nos callan. Pero aunque haya habido menos violencia, ha habido mucha más manipulación. Es decir, ejercida desde casi todos los medios públicos y privados de unos y de otros. Unos para impedir la alternativa, y hay que decir que han tenido éxito, y otros para que sus amos gobernasen en solitario. Y hay que decir que han fracasado y que han hecho fracasar la suma de la alternativa. Pero lo más importante que quiero decir en la noche de hoy es que más de tres millones de españoles han confiado en nosotros. Y quiero, en primer lugar, dar las gracias a esos españoles que siguen movilizados, que siguen siendo conscientes de a qué nos enfrentamos y que han vuelto a convertir a Vox en la tercera fuerza política de España. Esos españoles que hoy también están muy preocupados, como muchos otros de nuestros compatriotas, deben saber, en primer lugar, que no vamos a defraudarles, que vamos a resistir, que España va a resistir y que estamos absolutamente preparados tanto para hacer oposición como para una repetición electoral en la que volveremos a levantar las mismas banderas de sus principios, de sus convicciones y de sus preocupaciones, para que se hable de lo que de verdad importa, que es lo que no ha ocurrido en esta campaña electoral. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.